Requena ha vivido un gran fin de semana con uno de los eventos destacados de su agenda la celebración de su muestra del embutido que ha cumplido nada menos que 26 años con la participación esta vez entre otros de la asociación del embutido artesano y de calidad de Requena la asociación de panaderos y artesanos del bollo y la asociación de amas de casa tirius el evento arrancaba con el ya tradicional nombramiento del maestro carnicero este es el título a que hacemos entrega Requena se ha convertido con los años y ya van muchos en referente de dinamismo económico gracias a saber conjugar de manera equilibrada y dinámica sus fortalezas culturales e históricas su patrimonio gastronómico que mencionábamos que es que su mal embutido a sus diversas presentaciones que todos conocemos y que todos degustamos los vinos el cava son a día de hoy reconocidos y valorados más allá de nuestro ámbito autonómico y forman parte ya de los productos que se han incorporado al difícil y competitivo mercado internacional a estos productos como decíamos se han sumado con derecho propio los quesos el aceite dando idea del empuje del dinamismo de esta comarca que tanto vigor demuestra el gobierno mantiene una decidida apuesta por este tipo de actividad económica que conjuga calidad y exclusividad de los productos con propuestas innovadoras que parten de la tradición artesana de nuestros pueblos y que generan riqueza y mantienen a las poblaciones con vocación rural vivas y generando polos de atracción inversora y creadora de empleo hace unos meses tuve la oportunidad de compartir con vosotros la feria de la vendimia ferebin hoy lo hago en esta 26 muestra del embutido artesano y de calidad podéis estar orgullosos de lo mejor de estas tierras y de sus gentes llenáis las mesas de los productos artesanos que con sus denominaciones mantienen remitiscencias de su origen e historia y facilita es que la buena mesa siga siendo motivo de reunión y de encuentro agradecer el título que llevaré con mucho orgullo procuraré superar al alcalde y desde luego gracias por darme un motivo para ganar en algo a mi cuñado que siempre me ha ganado el frontón en esta ocasión él será carnicero yo maestro carnicero muchas gracias nos sentimos valorados tenemos muchos proyectos para requena que necesitamos el apoyo del gobierno de españa y ahora sí que notamos que estamos más valorados estamos valorados y yo creo que para requena ha sido muy positivo sobre todo la presencia del delegado del gobierno durante estos meses y hoy aquí pues fundamentalmente es él dice que está encantado de que nosotros llamemos y nosotros estamos encantados de que siempre que le llamamos él viene y además viene muy a gusto y se nota cuando la gente viene aquí a requena y viene a la feria de murió y además está a gusto porque siempre tienes que tirar de ellos se quedan hablando con todo el mundo se quedan gustando todos todos los productos y cuando alguien va con prisa hoy no tengo que estar en malo a lo largo de tres días el recinto ferial estado abarrotado de vecinos y visitantes para disfrutar de una amplia y variada oferta gastronómica compuesta además de embutido por sus bollos sus vinos y sus cabas junto a recetas de la cocina tradicional como el ajo arriero y el morteruelo entre otros en definitiva un gran escaparate de todo lo que tiene que ofrecer la localidad nosotros pasamos el están siempre en una en la idea requena como decías bien nico y lola el cerdito y este año también hemos apostado por sets de vino y demás aquí podéis ver que que tenemos unas botellas que parecen botellas de vino pero realmente al abrirlas su contenido pues son abridores decantadores recoge gotas también están en caja este año lo hemos traído como producto nuevo luego también pues los peluches de nuestros cerditos los sombreros de los que hablabas hace un momento que lleva a tere y entre esos miles de visitantes que han pasado por la muestra también se encontraban representantes políticos de prácticamente todas las formaciones que coinciden en el gran potencial del sector agroalimentario de requena hay que dar una vuelta porque es verdad que esta esferia ya es conocida en la comunidad valenciana pero tiene un potencial turístico atractivo gastronómico importante lo que hay que hacer y nosotros ya la última etapa de gobierno del PP empezamos siendo el alcalde pues muchísimos convenios con el ave estamos a una hora escasa y media de madrid de cuenca la tenemos a veintitantos minutos y entonces lo que hay que hacer es promocionar no y dar una oferta gastronómica que la gente venga a visitar esto y que tenga la posibilidad de visitar algún algún restaurante alguna hostelería del municipio no yo creo que y eso requiere pues muchas ferias mucha promoción hoy hay mucha competencia y hay que promocionarse no en la propia comunidad valenciana yo creo que cuando esté terminado ese ave regional que unirá castellón valencia y alicante creo que va a ser fundamental porque la gente de alicante de castellón podrá estar en una horita horita y algo aquí en poder visitar su gastronomía su patrimonio de requena de la zona de requena utiel y yo creo que eso es importante pero hay que promocionar mucho hay que trabajar mucho porque sólo hay mucha competencia ellos han sabido conjugar yo creo que tres puntos fundamentales gastronomía cultura y patrimonio no olvidemos pasear por requena claro después también bueno yo pienso bastante requena tenéis mucha mucho espacio pero aparte tenéis más de 20 aldeas que también hay que estar a pie de pista conociendo las las rutas turísticas vosotros sois un diamante en bruto que estáis cada día sabiendo lo culir más toda esa combinación de gastronomía combinado con unos buenos vinos y un buen cava y ese patrimonio y cultura hacéis que esto sea una apuesta segura y aparte con éxito que evidentemente tenemos un problema de despoblación tenemos aquí 25 aldeas y evidentemente una de las cuestiones fundamentales para poder combatir este problema y ellos lo están haciendo es fomentar la economía no fomentar vamos a luchar y lo hemos hecho así en esa moción por la plataforma logística aquí en el rebollar vamos a luchar evidentemente por esas aldeas y por esa gastronomía por la cultura del vino por la cultura de el cerdo y de los embutidos y eso es el motor digamos motor económico que hará que gente pueda otra vez volver a su casa volver a sus raíces y disfrutar de esta región tan tan rica no el embutido este año yo creo que este año para los visitantes a la cena del embutido de reguena creo que lo puedo decir porque es la vez son 26 años y he venido a las 26 creo que va a ser el mejor año en cuanto al producto porque américas pues por un motivo porque creo que hemos tenido los días de frío con viento en los que el embutido que se ha hecho se ha secado bien se ha curado bien y creo que tenemos un producto espectacular ahora mismo para ofrecer en la feria esto es una escaparate para vender todo el año promocionarte y que el embutido reguena se reconozca y no sólo se beneficia las tres carniceras que tenemos aquí en embutido se encarna mariluz y el pontón sino que es para todas y todo el año este año se han consumido y vendido más de 5.000 kilos de embutido y los visitantes han comprado más de 6.000 tíquets